Con el alba la edad la llevo prendida en la solapa del alma Se me hizo tarde la vida aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida en la solapa de mi alma De aquella prisa vivida solo me queda la calma Se me hizo tarde la vida aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida en la solapa del alma Cuanto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho Borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquito y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Oh, qué coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y aquí te gustaban las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre